¡Hey! ¿Cómo está la sabrosa muchachada de YouTube? Acaba de salir hace unos minutos la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, que es el desarrollador de WhatsApp Plus favorito de casi todos. Y en esta oportunidad nos trae la versión 17.85, que acaba de salir hace un momento, como te digo. Pero lo más llamativo de todo esto es que dice que esta versión corrige por completo el problema de baneo. O sea, es completamente anti-ban. Tanto para su versión por vinculación, como para la versión normal donde tenemos que desinstalar el WhatsApp original. O sea, sin tener que andar vinculando. Así que habrá que ver si esto es cierto. Y si te preguntas por qué dice que salió el 23 de mayo cuando estamos 22, es porque esto se acaba de lanzar ahorita en Rusia. Y a esta hora ya es 23 de mayo. Entonces, para tener esta última versión es muy fácil. Primero tenemos aquí nuestro WhatsApp normal, todo normalón como siempre. Y si en caso ya has estado usando otra versión de WhatsApp vinculado, por ejemplo este de aquí, si quieres lo borras, lo desinstalas. En este caso yo lo voy a desinstalar. Si tú quieres también lo puedes guardar, lo puedes seguir usando. Pero en mi caso lo voy a desinstalar. Además, vamos a entrar al WhatsApp normal, a los tres puntitos, y en dispositivos vinculados, es preferible que saquemos, desvinculemos aquellos dispositivos que sobre todo ya no estamos usando o que acabamos de desinstalar. Cuando tú desinstalas, bueno, desvinculas los dispositivos que tengas en tu WhatsApp normal, puede que algunos se queden anclados o aún figuren, pero no hay problema. Simplemente puedes salir y volvemos a entrar a la opción de dispositivos vinculados y vas a ver que ya no está. Yo solamente voy a dejar el que tengo en WhatsApp web. Bueno, ya está desvinculado y ya desinstalado todo WhatsApp que haya estado usando previamente. Ahora sí, entramos a mi página web, José Matsu, y solamente hacemos clic en esta opción para descargar la versión 17.85 de WhatsApp Plus. Aunque también hay otras opciones acá, como por ejemplo crear voces de famosos o una IA que hace que cualquier chica se enamore de ti. Pero bueno, vamos a esta, que es la que nos interesa. Entramos y aquí vamos a ver una respuesta a las principales preguntas que a veces me hacen ustedes. Pero abajo vamos a ver este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí, donde explico cómo configurar temas. Y lo más importante, abajo están las últimas versiones de los principales desarrolladores, como Fowat, JesseMods. Pero esta es la que nos interesa, AlexMods. En su versión 17.85, tanto la Pro como la versión para instalar directamente sin tener que estar vinculando. Vamos a instalar primero la versión Pro. Y al hacer clic, nos va a llevar directamente a un enlace para descargar desde Mediafire. Si es la primera vez que vas a descargar o igual te sale este mensaje que dice que es posible que las APK puedan dañar tu dispositivo, ya sabemos que AlexMods es el desarrollador de WhatsApp Plus más confiable de todos. Y una vez que termina la descarga, simplemente hacemos clic y vamos a llevar el proceso de instalación que se va a realizar independientemente si tienes un WhatsApp Plus diferente o no. Ahora, mientras instala, también les aclaro que la razón por la cual instalo la versión por vinculación no solamente es porque es más fácil, sino que también en un próximo video voy a estar evaluando la versión que supuestamente es anti-bank. Y como ves, al momento de instalar cualquier versión de WhatsApp Plus pasa completamente el filtro de seguridad de tu Play Protect y de tu celular sin tener que desinstalar el Play Protect. Eso es lo importante, así que no desinstalen su Play Protect. Y una vez que empiecen a instalar, asegúrense de dar todos los permisos y en este punto vamos a hacer clic donde dice Aceptar y Continuar. Y luego de esto vamos a proceder a la vinculación, así que voy corriendo a buscarme un celular. Y ahora sí que ya conseguí un celular, lo que vamos a hacer primero es ir a nuestro WhatsApp normal porque vamos a dejar habilitada la opción de la cámara. Vamos a la opción de los tres puntitos, dispositivos vinculados y vincular dispositivo. Tal vez te pida tu guía digital, que es lo más normal. Y ya está la opción para hacer la captura del código QR. Así que ahora sí vamos al WhatsApp Plus y vamos a los tres puntitos del WhatsApp Plus y escogemos la opción Vincular con dispositivo adicional. Una vez que sale el QR ya vamos a hacer la toma de foto. Ahora, si este proceso para ti presenta algún error o no puedes vincular, no te olvides que te estoy dejando en la parte superior y también en la descripción del video una explicación de cómo solucionar cualquier problema de vinculación que tengas. Y es que como te digo, en realidad no es un motivo, sino son varios motivos los que posiblemente puedan hacer que no puedas vincular. Pero todo está explicado al detalle en ese video. Así que bueno, si no puedes vincular, te ves ese video, luego regresas. Una vez que ya está vinculado, vamos a regresar a nuestro WhatsApp Plus y vamos a esperar a que se termine de hacer la sincronización. Cuando eso termine, ya vamos a poder ver incluso en primera pantalla cuáles son las modificaciones que tiene esta última versión. Que la verdad lo que más extraña es que se va a publicar recién mañana, pero ya está disponible. Y dice también que tiene una protección anti-ban. Nada más, hay que analizar si esto es efectivamente para ambas versiones. Y también dice que se han corregido otros errores, lo cual es demasiado genérico. Así que tengo que ir testeando a qué se refieren. Pero no se preocupen que mañana estaré publicando un video más detallado de las ventajas que tiene esta última versión. Espero que les haya servido. No se olviden suscribir. Que les vaya bonito. Bye.